Quizás la luna le ha contado que me estoy muriendo Y que no pierdo la esperanza de volver a verla Y es que tú eres el adiós que nunca sabré decir Pues tus palabras me van perdiendo aquí en mi pensamiento Eres la historia y la canción que nunca termine de escribir Porque tus labios llevan instante el sabor de tus besos Sabes que yo quisiera amarte menos Y no vivir esclavo del recuerdo Quiero borrar tu piel y tus encantos Pensar en ti sin extrañarte tanto No vivir esclavo del recuerdo Y no vivir esclavo del recuerdo Y no voy a perder si no hay scared Y no vivir esclavo del recuerdo Yo no voy a perder no erfolgreich Y no españa Bueno, vamos entonces con una canción que nos solicitaron, vamos a atender peticiones de la cumpleaños y de toda la familia. Con mucho gusto, como decía el cacique de la Junta, nos vamos con... ¡Hechizo de luna! 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 Un pasito para adelante y otra para atrás, mami, pa' gozar gozar Un pasito para adelante y otra para atrás, mami, pa' gozar gozar Un pasito para adelante y otra para atrás, mami, pa' gozar gozar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad ¡Hola, Tamir Sánchez! ¡Vamos atrás, que la viajera, viajera, viajera! ¡Hola, Tamir Sánchez! 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 Prometo no decirle a nadie nunca, ni llevar a la tumba a mi secreto Sé que si alguien te pregunta, jamás dirías nada de lo nuestro Veré como mi viejo corazón, comprenda que no eres para mí Que solamente fui tu una ilusión, y paré de sufrir por ti Detuve mis brazos, viste mía y nunca nadie lo sabrá Lo divino, lo divino, lo divino, lo divino, lo divino, lo divino No lo veo más afortunado, que tu amor me distendí y que estaré enamorado Lo divino, lo divino, lo divino, lo divino, lo divino, lo divino Gustando a plantar una noche de aventuras Medido mujer, ensilio de tu hermosura Lo divino, lo divino, lo divino, lo divino Tú nunca tenes quitida Lo divino, lo divino, lo divino, lo divino El que tu amor te diga, y que estaré enamorado Buscando prenderte una noche de amistad Me diste mujer lo mejor de tu hermosura Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Arandita! ¡Ay, se fue, no! ¡Ahora se vuelve! ¡Bien bailao! ¡Producto! ¡Ahora se vuelve! ¡Bien bailao! 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 ¡Bien bailao!